Un momento, por favor. Sí. Me parece que te están llamando. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, Susana? No, sino de que estoy en una zona donde no me permiten grabar. Pero ahora me estoy movilizando. Y ya. Sí, no hay ningún problema. Entonces, como les decía, bueno, van a haber nuevos confinamientos y demás. Empezando desde el sábado en la noche. Y bueno, eso va a estar así por lo menos durante todo el mes de abril. En todo caso, la economía me imagino que también ha sufrido algún tipo de golpe, ¿no? Con respecto a cómo venía desempeñándose para Francia hasta hace dos años. Sí, es increíble, la verdad, la cantidad de gente que está... La cantidad de gente que no puede venir. Y bueno, la cantidad de turistas que están acá. Bueno, no hay turistas. Es realmente muy extraño ver París sin mucha gente, ¿no? Vacío, vacío prácticamente París. Bueno, ¿cómo están haciendo, por ejemplo, con el tema de las vacunas? ¿Cómo va la vacunación en París, en Francia? Sí, la vacunación todavía está muy lenta. Ahorita tenemos... Sí, disculpen, lo que pasa es que me están pidiendo que corte el sonido. Porque justo, bueno, no se escuchaba con los audífonos. Pero bueno. Ok, tienes algunos problemas. ¿Tú dónde te encuentras en esos momentos? ¿Estás en una universidad? Sí, es una residencia de estudiantes. Y bueno, me están pidiendo que no tenga el sonido tan alto. Bien. No, no te preocupes. Entonces, Susana, ya nos has comentado un poco de lo que se ocurrió en estos momentos en Francia. Agradecemos mucho esta comunicación. Y dejamos ahí... ¿Estás bien? Parece que le habían quitado el celular. Un poco de agresividad ahí por parte de la seguridad. Bueno, espero que el equipo de producción pueda contactarse con Susana para que ella no sufra ningún daño. Ella estaba hablando en español, contando un poco lo que estaba ocurriendo. Parece que esto ha disgustado a alguien que se encontraba ahí con ella. Esperemos que eso no pase a mayores. Vamos a estar atentos con Susana entonces, Víctor. Vamos ahora a contarles... ¿Se ha cambiado la noticia? Y... Y... Gracias por ver el video.